Buenas tardes estudiantes, bienvenidos a la clase virtual correspondiente al día de hoy, a su carrera de informática industrial. En la última clase hablamos de comprensión de leer. Hoy vamos a terminar esta lectura de comprensión. También en la próxima sesión o meet, si prefieras, vamos a hablar de nuestra segunda parcial para esta segunda evaluación o test o examen, si prefieras. Después vamos a hablar sobre el segundo examen de este segundo parcial. Nos vamos a poner de acuerdo que en realidad ya está en la plataforma. Muy bien, vamos a empezar. Pero tengo que llamar la lista. ¿Verdad? ¿Dale? ¿Dale? Ah% dónde puede estar. ¿A qué día es hoy? Hoy es Madre. Madre. Congratulations. Adelante, adelante ¿Me puedes escuchar? Sí, te escucho, adelante, adelante Lice, ahorita estoy con dos de mis compañeros y ahorita ellas no tienen internet Lice, buenas tardes, por favor Ya, claro, pueden compartir el mismo dispositivo no hay problema, ya, no hay problema Ahorita más que todo dejando en el chat los nombres que estábamos ahorita los tres Ya Perfecto, vamos a tomar en cuenta el chat Ya Tenemos acá, por ejemplo a Brandon Gesiel Serrano Ya, le vamos a colocar asistencia Serrano, ya está Aquí está con asistencia Después tenemos aquí a Mamani, tenemos a Mamani ¿Dónde está Mamani? Aquí está Mamani Elías, ya Después tenemos a A ver Los siguientes estudiantes Ya está Mamani Faltaría Calani y Fuentes ¿No? Calani y Fuentes Aquí está Calani Calani Ya está Luego Fuentes Luego Fuentes Fuentes ¿Dónde está? Fuentes No hay Fuentes Gustavo Liendro Fuentes Sorry, sorry Liendro Fuentes Ah, ya Aquí está Liendro Fuentes Aquí está Aquí está Liendro Fuentes Ya, listo Ya está Bien Ahora sí Los demás Las demás Bueno, los demás No más Son probarones Aquí, ¿no? Sí Atiendan a la lista Por favor Atiendan a la lista Ready, ready Go Albert Jairo Albert Jairo Absent Johan Limbert Johan Limbert Presente, dice Acabo de llegar Johan Presente, dice Presente Excellent Very good Muy bien Santiago Enrique Santiago Enrique Absent Anderson Santiago Ahí, ya, ya Está bien, Santiago Ya, listo, listo Está bien Jair Anderson Jair Anderson Excellent Abdias Yamil Abdias Abdias Yamil Absent Ricardo Antonio Ricardo Antonio Absent True Kevin Bryan Kevin Bryan Presente, dice Excellent Iván Oliver Iván Oliver Absent Álvaro Edson Álvaro Edson Absent Christian Josué Christian Josué Yes, and Lisa Excellent Following Brandon Alexander Brandon Present Excellent Brian Inturias Brian Absent Jorge Absent Absent Sorry Jorge Jorge Enrique Absent True Adelante Adelante Dice Yamil Abdias Yamil Dice que le habían enviado un mensaje por Whatsapp Ah, sí, sí, voy a revisar el Whatsapp despuesito, no hay problema, qué apellida, pero Eh, ya está bien, ya está bien, ya está bien, ahora sí, continuamos con, muy bien, gracias, gracias, Fabio López, Fabio López Absent Absent Joseph Kevin Absent Absent, ya estoy diciendo en francés Absent 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 En francés es Absent Absent En inglés Absent Erlan Erlan Manzano Erlan Manzano Doesn't Here Romer Israel Romer Israel Doesn't Here Alan Giovanni Alan Giovanni He's not here Following Paco Mario Mario Mugliri Present Very good Now Miguel Valentin Miguel Valentin Miguel Absent Roberto Carlos Roberto Carlos Roberto Carlos Doesn't Here Jose Andres Jose Andres Absent Jose Jose Doesn't Doesn't Gabriela Solares Gabriela Solares She never Come in Really No problem Álvaro Sebastián Álvaro Sebastián Present Excellent Aldair Jose Aldair Jose Present Absent Freddy Alexander Freddy Alexander He's not here Juan Jose Juan Jose Absent René Alejandro René Alejandro Absent Present Aquí está René Sorry Sorry Welcome To Welcome To Ya está David Gabriel David Gabriel Doesn't Here Finally Sergio Daniel Sergio Daniel He's not here That's all Maybe Someone One of you I didn't Call you Alguien Que no Llamé Adelante Adelante Apellidos Le dicen Buenas tardes A mí No me has Llamado Apellido Cadena Cadena Ah ya Está Bien Muy bien Ya está Albert Ya está Perfecto Alguien Más Tal vez Nobody Nadie Ok We are Going to Save This Document Vamos a Guardar Este archivito Ok We are Going to Begin With Our Class The Last Class We're Talking About This This Device To Read Really We are Going to Continue With Our Learning Of English Language As You Know We are Going to Continue With The Lessons That We Have To Finish It In This Second Partial Bien Que Lo Que Hicimos En La Anterior Clase Estuvimos Haciendo Una Lecturita De Comprensión Estamos Dando Continuidad A Los Contenidos Programados Para Su Carrera De Informática Industrial Aquí Están Los Contenidos Que Tenemos Que Desarrollar En Su Carrera En Su Carrera Ya Ya Vimos La Primera Parte Ya Hemos Visto Todo Esto Vimos La Forma Singular Y Plural Singular And Plural Regular And Irregular Verbs Now We Are Going To Hear We Talking About The Computer Ya Hicimos La Lectura Computadora CPU Etc Etc Now We Are Going To Continue With This Part Device To Read Devices Read Devices Read Devices Read Dispositivos De Lectura Devices Read Dispositivos De Lectura Ok As You Know Talking About Devices Read There Are Two Kind Of Devices Hablando Dispositivos De Lectura Hay Dos Dispositivos Usuales Populares Que Se Utilizan Para Para La Lectura No But As I Told You In The Before Class Como Yo les Dije En La Anterior Clase I Prefer Sorry Sorry I Am Extremely Sorry But I Am Honest About This I Prefer A Book Yo Prefiero Un Buen Libro Que Utilizar Un Dispositivo De Lectura Ya Entiendo Que Ustedes Son Los Tecnológicos Que Utilizan Sus Celulares Que Son De Alta Gama Están Con Sus Laptops Están Tal Vez Con Sus Tablets E-books Tal No Pero Yo Soy De La Vieja Escuela Prefiero El Buen Libro Leer Un Buen Libro No Hay Nada Más Gratificante Nada Más Placentero Y Es Uno De Los Placeres De La Vida Ojalá Que Ustedes Lleguen A Cumplir No Cuesta Casi Nada Este Placer Es Irse Con Uno De Sus Libros Favoritos Irse A Sentar A De De ¿Ya? La Lectura De Comprensión En La Actualidad Es Un Hábito Que Se Está Perdiendo Es Un Hábito Que Tenemos Que Recuperar Gracias A Dios Hay Personas Que Todavía Continúan Leyendo De Manera De Manera Voluntaria No Por Obligación La Mayoría Incluyéndome Incluyéndome No Me Voy A Santificar Incluyéndome Leemos Por Obligación Muchas Veces ¿No? En El Instituto En La Universidad Dependiendo De La Bibliografía Que Nos Han Dado Leemos Por Obligación Pocas Personas Leen Por Placer ¿No? Yo Alguna Vez Cuando Tengo Tiempo Si Leo Por Placer Pero Eso Es Alguna Vez Otras Personas Lo Hacen De Manera Continua Es Este Hábito Que Tenemos Que Mantener Que Tenemos Que Desarrollar Los Que No Tenemos ¿Ya? Bien No Hay Nada Mejor Que Un Libro Nuevo El Olor De Un Libro Nuevo También Es Uno De Los Placeres De La Vida For Example This is My Book I Wrote This Book I Am The Who Wrote This Book Yo Soy Quien Escribió Este Libro Es Un Librito De Mi Autoria Tal Vez Ustedes Si es Que Quieren Aprender Esta Lengua Orginaria Del Quechua Podrían Comprar Este Librito Lo Estoy Ofreciendo Ya Voy A Llevar La Siguiente Clase Presencial Tal Vez Alguien Se Anima Es Un Librito Para El Proceso De Enseñanza Aprendizaje De La Lengua Quechua Es Quechua Básico Quechua Básico Ya Es Importante Para Ustedes En realidad Es Importante Para Todos Para Todas No Para No Solamente Para Cualquier Profesional Sino Para Cualquier Persona Ya Saben Antes De Ser Excelentes Profesionales Tenemos Que Ser Excelentes Personas Excelentes Personas Si Es Que Alguien Se Anima Es Full Vocabulario Vocabulario Convencional He Tratado De Hacerlo Lo Más Actual Posible Y Pueden Llevar El Librito Es Un Libro No Es Un Texto Bien Al Respecto Todavía No He Habilitado En La Forma Digital Tal Vez Debería Habilitar Mi Libro De Forma Digital También A Ver Voy A Moverme En Eso Este año Bien Dispositivos De Lectura Dispositivos De Lectura Ready Go Tablet To Read No Vamos A Decir Tableta Claro La traducción Literal Es Tableta No Tableta Para Leer Pero Mantengamos Tablet Tablet To Read Tablet To Read Okay What Is This Many People Use Tablets To Read Since The Size Of Their Screen Is Adequate Those Avoiding Straining Their Age To See Very Small Letters There Are Also Light Which Makes Them A Practical And Comfortable Device To Carry A Ver Qué Nos Dice Sobre Las Tablet Tablets Tablets Dice Muchas Personas Utilizan Las Tabletas Para Leer Ya Que El Tamaño De La Pantalla Es Adecuada No El Tamaño De La Pantalla Es Adecuada Y Y se Evita Forzar La Vista Para Ver Letras Pequeñas P-Rod Punto Seguido Además Que Son Ligeras Además Son Ligeras Como Lo Que Las Convierte En Un Dispositivo Práctico Para Y Cómodo Para Llevar En Dispositivo Práctico Y Cómodo Para Llevar Para Llevar En Fin Let's Go With The Next Subtitle Vamos Con El Siguiente Subtitulo What Is A Tablet Que Es Una Tablet Que Es Una Tablet A Tablet Is A Portable Device That Has A Touch Screen And Allows You To Install Various Application In Use It Resemble Smartphones Or Computers And It Also Allows To Read Books In Digital Format That Is We Can Use The Tablet As An E-book E-book Que Nos Dice Que Es La Tablet Ustedes Ya Saben Seguramente Utilizan Utilizan Mucho Algunos Algunas Una Tablet Es Un Dispositivo Portátil Que Cuenta Con Una Pantalla Táctil Con Una Pantalla Táctil Y Permite Instalar Diversas Aplicaciones Y Permite Instalar Diversas Aplicaciones Punto Seguido En Su Uso En Su Utilización Se Asemeja A Los Smartphones A Los Teléfonos Inteligentes A Los Celulares Inteligentes Se Asemeja A Los Smartphones O Computers O Computadoras Ya Que Nos Permite También Ler Libros En Formato Digital Es decir Que Podemos Utilizar La Tablet Como Un E-book E-book Un Libro Un Libro En Línea Si prefieren ¿No? Ok Next There Are Different Models With Different Operating Systems The Most Use Are Android Tablets And EOS Tablet Better Know As iPads iPads Bueno aquí yo también estoy aprendiendo Me estoy culturizando un poco más ¿Qué nos dice? Nos dice Hay diferentes Modelos O si prefieren Existen Diferentes Modelos Con Diferentes Programas Operativos No con diferentes sistemas de programas operativos Las más utilizadas son las tablets Android y las tablets IOS IOS con este sistema operativo Mejor conocidas como iPads iPads Ok Excellent Let's go with the next With some characteristics of the tablet Vamos con las siguientes características de las tablets De las tablets Ready Ready Go The tablets Are characterized By being light And easy to transport They also have an excellent resolution And back to the screen You can see the screen Without the need for external light Which is a point in its favor In choosing a digital reading device A ver ¿Cuáles son las características de la tablet? Dice que Las tablets se caracterizan por ser ligeras Por ser ligeras Y fáciles de transportar Cuentan además con una pantalla De excelente resolución Y retroiluminada Y retroiluminada Ya tiene iluminación propia Puede ver la pantalla Sin necesidad de la luz externa Coma Lo que es un punto a su favor En la elección de un dispositivo De lectura digital ¿No? Do you understand? Let's go with the Following characteristics of the table Vamos con las siguientes características Ready Ready Go It's recommended To opt for reading With the tablet If ¿No? Dicen Se recomiendan Acostumbrarse O si prefieren A leer con la tablet Si Si se dan Algunas de las siguientes Algunas de las siguientes Costumbres Costumbres Podríamos decir You like to read comics Or color magazines You like to read comics Or Color magazines ¿Te gusta leer comics? Si es que te gusta leer comics Bueno, no vas a decir comics Si es que te gusta leer historietas Historietas O revistas a color O revistas a color Es aconsejable para ti Que utilices una tablet Una tablet ¿No? Next You are going to use to read books Ocasionally Ocasionally Si vas a utilizar para leer libros De manera eventual De manera ocasional ¿No? También es ideal que utilices una tablet Una tablet Next The autonomy of the chosen tablet Is between 7 and 10 hours La autonomía de las tablets De la tablet elegida Está entre 7 y 10 horas De duración Bastante tiempo ¿No? Genial Igual Que los teléfonos De alta gama ¿No? Claro que sí A ver Let's go with the next Your budget For the purchase Of a device Is between One hundred Fifty And Five Hundred Heroes Heroes A ver ¿Qué nos dicen? Tu presupuesto Para la compra De un dispositivo Si es que tu presupuesto Para la compra De este dispositivo Está entre 150 y 500 euros ¿No? Y bastante inversión 500 euros Deben ser las tablets De última gama ¿No? De última gama Ustedes son los expertos Aunque tenemos tablets Ya los chinitos Que están desde 500 bolivianos Si no me equivoco ¿No? Y creo que hay más económicos ¿No? Pero seguramente Una tablet original Tal vez Un iPad De Apple Tal vez sí Está en estos precios ¿No? I don't know Bien Bien We are going to continue Advantage of using the tablet Advantage of using the tablet Ventajas de utilizar la tablet Ventajas de utilizar la tablet Ready, ready Go Oh, sorry, sorry I am tired All right Continuamos Estoy algo cansado Sorry, sorry A ver Vamos con este párrafo You can use the tablet Not only to read But Why But to play games Watch movies Use your social networks Check your email Com, etc Etc Really Science It offers the sound possibilities As smartphones But with a large size ¿No? ¿Qué nos dicen? Usted puede utilizar la tablet No solo para leer Sino para jugar Para jugar Ver películas Usar sus redes sociales Revisar su correo electrónico Etc Ya que le ofrece Las mismas posibilidades Que un smartphone Que un teléfono inteligente Pero con un mayor tamaño Pero con un mayor tamaño Next If you have problems Such as Low vision Provisual Acuity Or you can read Small print Well, even when Wearing glasses The best option Is a tablet Since it allows you To zoom And install Magnificent Glass-type apps Bueno Dice Si usted tiene problemas Como baja visión Mala agudeza visual O no puede leer Las letras pequeñas Aún usando gafas Aún usando gafas O lentes La mejor opción Es una tablet La mejor opción Es una tablet Ya que le permite Hacer zoom Ya que le permite Ampliar Le permite ampliar E instalar aplicaciones Tipo lupa E instalar aplicaciones Tipo lupa Ok Next Of course Display feathers Such as Good resolution And backteam Are also part Of the advantage That tablets Offer Por supuesto Las características De la pantalla Tales como Una buena resolución Y retroiluminación También son parte De las ventajas Que ofrecen Las tablets ¿No? Que ofrecen Las tablets Ok That's all about Some advantage Than Has The tablet Estas son algunas ventajas Que tiene La tablet La tablet Pero But As you know Como saben No todo No todo es color de rosas También tiene Algunas desventajas Let's go with Disvantage Disadvantage Disadvantage Of tablet But let me please To continue In the next session Because this session Will finish In Two minutes Really Bien Permítame Pero continuar En la siguiente sesión Por favor Vamos a hacer Una sesión Cortita más Porque esta sesión Ya va a terminar Ya vamos a hacer Una sesión más Vuelvan a ingresar Al mismo enlace Por favor Al mismo enlace Ya no más Hacemos una sesión Cita más Ok See you soon Nos vemos pronto Ya no más En realidad Ya no más Ingresen Al mismo enlace Por favor No más